Vamos a estar hablando sobre la coronita encontrada de la Virgen del Valle en la comunidad de Chacopata y que fue trasladada hasta la ciudad de Calumas. Sí, según la información que tenemos de parte del párroco de la parruquia del Santuario del Valle es que se ha confirmado que la corona es uno de los objetos que fue sustraído en el año 2009 cuando hubo el robo en el museo y que está en este momento aquí, la han traído al Estado Sucre para hacer las investigaciones pertinentes y que ya la fiscalía, tanto el fiscal del Estado de Esparta como el Estado Sucre se están poniendo de acuerdo para luego después de hacer toda la investigación pertinente y los trámites para hacer entrega a la autoridad correspondiente que en ese caso sería Monseñor Fernando Castro el obispo de Margarita que es el responsable del museo y de los bienes que están bajo la custodia de la iglesia ya en el museo de la Virgen del Valle. De modo que lo que se está esperando es que ya se cierre la investigación y que se haga llegar pues la pieza a la autoridad correspondiente. Ahora Monseñor, usted ha tenido contacto con algún padre allá en Margarita porque algunos medios de comunicación manifestaban que el obispo de Margarita no se había pronunciado y que la coronita no pertenecía al Museo de Ocesano. Mire, yo he estado en contacto con el párroco del santuario de la Virgen del Valle, el padre Emanuel y me ha confirmado que sí, que la corona es parte de las piezas que se sustrajeron en aquel momento y que ya también la Fiscalía está al tanto de esto y ha corroborado que esa pieza pertenece y ha estado en el museo en aquel momento y que por tanto lo que falta son esos trámites administrativos que le corresponden a las autoridades investigadoras para hacer entrega pues de la corona porque lo que se quiere es que vuelva otra vez allá al museo donde estaba y que fue dada por un favor, por un milagro, los fieles, pues en agradecimiento a la Virgen y por milagros concedidos. Pues sí, allá nosotros estamos viendo a ver cómo vamos a poder ayudar. Soy Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de Margarita. Quiero agradecer en esta noche el haber recuperado ya la corona de la Virgen del Valle que consiguieron unos nobles pescadores de la zona de Chacopata. Agradecer también al Ministerio Público y agradecer a la Guardia Costera en el Estado de Nueva Esparta por habernos entregado ese exvoto que tanta significación tiene para el corazón de los devotos de la Virgen del Valle. Particularmente, la sensibilidad de todas las personas involucradas en esta recuperación ha sido notoria y expresan un grandísimo amor a Jesucristo y a la Madre del Cielo. Este domingo a las diez y media, día de Pentecostés, celebraré la misa en la Basílica del Valle y allí quiero invitar a los pescadores que consiguieron la corona y a todos los pescadores devotos también de la Virgen del Valle para implorarle al Señor que consigamos todas aquellas cosas que en el año 2009 con tanto dolor fueron sustraídas de ese tesoro de devotos que deposita la Virgen del Valle.